¡Muy buenas a todos gente! Aquí estamos de nuevo en Portia Y me levanto justo desde el capítulo anterior Escucha que hemos dormido con el gorro Nos han salido ya las Las ojeras que bueno No nos vamos a quitar el pelo este Y así por lo menos parecemos que somos así Más rollo japonés Y no se nos ven tanto las ojeras Nos quedamos cubiertos Hoy ya no hay tormento Bueno, pasará algo porque siempre que salgo de casa pasa algo Atentos, se viene Pantellas de carga muy largas, lo digo siempre No pasa nada, ya lo arreglarán Es un early access, recordamos Siempre pasa algo, es que siempre pasa algo Ya recogiendo la basura, dije que sí Vale, ah claro, reconstruyendo Después del tormentón de arena Había un señor enterrado Ahí Vale, era otro mundo pues limpiando un poco El tema de la arena, perfecto ¡Eh! Mian, ¿qué ha pasado? El viento se ha llevado a algunas cosas Buscan la dirección en la que sopla Ya, eso me dijisteis ayer, pero Es que, no sé en qué dirección sopla Ponía como hacia la derecha, hacia el este, ¿o qué? Bueno, hola Miki, ¿estás bien? Eh, sí La tormenta de arena de la noche fue terrible, ¿verdad? Yo me he pegado ojo ¿Cómo estás tú? Eh, quería volver a fuerte viento ¿What? No ha sido nada Eh, no ha sido nada Ah, fuerte viento debe ser nuestra casa, nuestro hogar No, no, no ha sido nada Está bien Yo me doy un paseo por la noche ¿En serio? Vaya, qué valiente eres Yo espero no asustarme tanto la próxima vez Nada, tranquila Si llegas a ver el charme lo gigante que teníamos al lado Flipas Bueno, resulta que estaba paseándome por la ciudad hace un rato Estudiando los daños y me he encontrado con Matilda Quiere que vayamos a ver el escenario que hay al lado de la luna azul Así que por eso he venido a buscarte Vamos, nos está esperando Ya, pero es que ya A ver, eh, tengo trabajo que hacer Tengo cosas que comprar Eh, misiones que... Uh, lo que le ha pasado todo esto Vamos, básicamente que nos van a mandar a repararlo porque se ha destrozado Literal ¿Está bien? Owen nos cae bien, eh Si eso pertenece a Owen Que es de la luna Entonces entiendo que sí Pues se le arregla Uh, así un especie medio gallo ahí raro Mi precioso escenario Bueno, bueno Por lo menos no había salido herido Y podemos reconstruirlo Matilda Ah, precisamente lo estábamos invocando a Bañiles Eh, sí, claro Porque para llamar normalmente hace falta un ritual mágico Llegáis justo a tiempo para salvarnos Tenemos un buen lío Resulta que queremos realizar una pequeña actuación en el escenario para despedir a Mason Pero ahora el plan se tambalea ¿Se iréis tan amables de arreglar esto? Te voy a decir una cosa Desde que queréis despedir a Mason Ha venido una tormenta de arena Se os ha destrozado el escenario ¿No será mejor que se vaya sin más? Si es que al final el pueblo se os va a destrozar Así entre nosotros, eh No dudo que estaréis hasta arriba con encargos Pero no podemos elevar la ceremonia hasta que el escenario esté arreglado Así que debo insistir en que deis prioridad a este encargo oficial de la ciudad Eh, escucha a Mason al final no... No se va Hayley, querida ¿Puedes preparar un plano nuevo? Estaba temiendo que el escenario se derrumbase en un momento a otro Así que ya lo tenía listo Aquí tenéis el día carramal, bañeles Estupendo, ¿por qué no elegís en función de vuestras preferencias? Elige tú primero, Mickey A mí me da igual Cuidado Que mía le da mucho al coco, eh Es muy inteligente Cuidado con ella, eh A ver, ¿quiero construir el foro del escenario? ¿O quiero construir la base del escenario? ¿El foro será como la decoración de atrás? Quiero entender Y la base, pues la parte de abajo A ver La parte del fondo a lo mejor va a necesitar más cosas Así que vamos a coger la base Porque creo que va a ser como un poco más sencilla Como no lo vamos a saber Bien, pues tenedme al tanto del progreso de la obra Buena suerte y gracias de nuevo Por cierto, si os hace falta poder reciclar este escenario Sé que es lo que mi querido amigo habría querido ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Que os llamaban por el walkie o algo de eso? A ver, Owen, no te vayas Tranquilo Owen, tú y yo estamos empezando a ser colegas ¿Vale? Hola colega, parece que has sobrevivido Tuve una tormenta de arena La tormenta se ha cebado con mi taberna La verdad, además del escenario ¿Te has dado cuenta de que falta algo más? Algo muy importante ¿Agua? La luna azul Seguro que has ido volando ¡Bingo! El cielo del Sunrock no es lo mismo sin ella Yo estoy liado arreglando todo esto Así que esperaba que pudieras buscarla y traérmela O si es irrecuperable quizá puedas fabricarme una nueva Pero no quiero perder la esperanza todavía La tormenta de arena soplaba en dirección al rancho de Jack Melos ¿Crees que puedes ayudarme a encontrarla? Claro, sin problemas Genial, cuando vayas por ahí ten cuidado con los pollos artificieros Ya los conozco, tranquilo Owen, estamos controlados No son muy simpáticos y están armados Así que son peligrosos Bueno, si la encuentras, instálala también por favor La taberna no es la misma sin ella Bueno, como Owen nos invitó a comer y demás y todo el rollo La haremos el favor Uy, necesito un pico mejor, ¿no? Y esto que hay aquí para limpiar, ¿no? Vale ¡Ok! O sea que hay que buscar por el rancho la luna Que creo que es eso negro que asomo por ahí el fondo Pero bueno, esa pizquita negra que había encima de la montaña Creo que era eso Antes de nada Vamos a comprar la sal Vamos a terminar los dos encargos que tenemos Ya sé que eso ocurre mucha prisa, gente Pero es que, creerme Se nos día, se nos día la cosa Mira que ahí, como ya se ve midilla en el pueblo La gente paseando La niña repartiendo los periódicos Por cierto El caballo Lo del caballo A ver, crack, vengo a saludarte para que me des un poquito Las tormentas de arena dan mucho trabajo a los albañiles Cuando se calme la cosa, pasaste por la tienda Y te das un caprichito como recompensa Uh, me gustas Vale, ya está Ya, ya jugaremos a las cartas otro día A ver, un caprichito Cero por ciento Vale, hoy me parece mejor Sigue costando nueve O costaban más la otra vez Yo creo que no ¿Cuánto necesitábamos? Necesitábamos... Inventario lleno ¿En serio? ¿Really? ¿What? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En serio tengo el inventario llenísimo de la vida de la muerte? Sí, claro Lo estuvimos ayer dándole duro Vaya, por Dios Pérdida de tiempo, gente No pasa nada No pasa nada A ver Calmémonos ¿Vale? Calmémonos Un segundito solo Vamos a gestionar esto Como tenemos que gestionarlo Y es Con calma, paciencia y tesón Venga, a ver En fin, te cabe Tienes más cartas Y tienes más cosas Y venga Yo recojo todo esto Y ahora vamos repartiendo A ver, lo primero Mira, ahí he vaciado Prácticamente todo Vale Ok Tranquilito, eh Tranquilito Uy, tenemos que ir a por lo del agua Se nos lía Se nos lía la cosa A ver ¿Puedo hacer cuero de este? El máximo Fabricar Porque para hacer este Ok Vale Y este necesito sal Necesito mucha sal Coco Coco Un trozo del pasado Misión A ver Un trozo del pasado Misión actualizada Porque he hablado con Coco He hecho He hecho possibility Creo que rodar aquí No va más rápido Que correr Ah, y tenemos Vale, vale, vale Y tenemos un punto para subir Será de recolección Será de A ver Esto es la P Ok Esto es de maquinaria Vale Eh, conocimiento de producción masivo Tiene 10% de experiencia de construcción Con la mesa de trabajo Uy, pues un 10% Está bastante bien Aumenta en 10% El máximo de puntos de estadísticas Que otorga el mobiliario Y este dijimos que era Eh, conocimiento de tallo Tiene al fabricar El puesto de montaje Vale, vamos a pillarlo aquí Y vamos diversificando un poquito Vale Ahora sí Dame 20 a lo mejor 20 son 180 Tenemos 1432 Dámelo 20 Ya tenemos para Para hacer mucho cuero Gente, ya tenemos para hacer mucho cuero Vale, vamos a ir por aquí ¿Esto qué es? Sucio Se limpia Cecina Esto es de alguien Y me lo estoy llevando yo Esto es el taller de alguien Bueno, pues Pues eso me lo llevo yo Un 10 de pie para camino Pasas por aquí Lo coges sin querer Estas cosas que pasan de vez en cuando Bueno Vale Eh, había que hacer 6 de cuero básico Por un lado Y otros 6 creo que eran por otro Entonces, ahora Que ya tenemos un montón de historias Puedo hacer 11 nada más Porque me falta piel Me falta piel, gente Bueno, aquí de momento Vale Lo tomamos Esto ya podemos entregarlo Una cosa menos Ahora ya ponemos el tema del escenario Soporte del escenario Vale Y tenemos un fondo Ah, mira El fondo del escenario Tenemos que hacerle soporte Pero Pero el fondo Quiero ver lo que trae Palos de madera Cable de cobre Mucho vidrio Varillas de cobre Uf, esto es Larito, eh Y este es el Soporte del escenario Que es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? O sea Que la liemos Yo creo Yo creo que sí Encargo de Sunrock No Que por cierto Mira Este ya está para entregar Vale Recicle el viejo escenario Martillo de pico De bronce Que por cierto Yo creo que podríamos hacerlo Quizá Vale Espera Vamos a poner Vale Y tengo que hablar con esa chica también Vale Antes de poner nada Vamos por Vamos por partes Puedo hacerme el pico No No, 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 no No puedo, no puedo Faltan, faltan cosas Faltan cosas Puedo hacer una gorra Una gorra casual No, ok Vale Antes de empezar a poner todo eso El centro de investigación El proceso de investigación ahora está completo Adjunto a los planos Podría revisar Buscando errores Bla, 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 bla Vale Adquirimos el plan Ah, pues no hay que ir a verle Perfecto Hoy es martes Y quiero, quiero ver lo del tema del agua El colector de agua Palo de madera Básico Dos ladrillos de mármol Y, o sea, que se puede hacer fácil Se puede hacer facilillo Ok Pero antes tenemos que hacer el soporte del escenario Vale, vamos a ensamblarlo Hay algo que podamos poner Nada Tú, nada Vamos a entregar misiones Vamos a entregar misiones Vamos a quitarnos cosas del inventario Y... Y... Ya estamos A ver Por aquí Venga, la primera Vamos a quitarnos cosas de en medio Gente, vamos a quitarnos cosas de en medio Porque es que veo que se nos está liando la cosa Capitán Miau, miau Perfecto Oh, Katori Mira, por aquí vienes Hola, muy buenas, Katori Un trozo del pasado Y sepalla Ha pasado de reliqui Que habías poniado en un museo Toma esto como agradecimiento Por su trabajo Sigue buscando reliquias Cuando vayas por ahí Cuando consigas un conjunto completo Puedes usar la máquina de recuperación Para reconstruirla Luego puedes ponerla en el museo Y te diré Sí Te diré que se recompensa muy bien A los donantes Perfecto Ahora dame un puntito De relación Perfecto Nos ha subido la reputación del taller, eh Buenísima esa Vale, a ver, siguiente Teníamos un encargo, ¿no? No Eh, estate quieto Perfecto ¿Dónde estás? Abajo Buah, enorme De hecho creo que nos cruzamos Cuando entramos Nos la cruzamos por el camino Ah, que está aquí ¿Qué hace el gato? Cajón desastre Aquí venden cuero Pero claro Ojito con el cuero, eh Bueno, ya veremos Ya veremos Si compramos ropa En un futuro, ¿no? Ok Toma Ay, qué toso, pibi Hello Toma Muchas gracias Nos vemos pronto Perfecto Toma, ya que estoy aquí Dame un puntito de relación Vale Ya está Conversaciones intercedentes Tampoco hace falta Venga, see you See you, see you Piu, piiu Tenemos un disco nada más En que, claro Me están dando discos Random De coger cosas Deberíamos ir a Deberíamos ir a conseguir más discos Golosinas Es gratis Es gratis What? Qué pena que cuervo Cuervo Ah, este es el cuevo del médico, ¿no? Qué golosinas A la clínica de fan Venga, vamos a la clínica de fan Va Tengo una misión por ahí abajo Una es esa A ver que nos está complicando la cosa Karma instantáneo, burgués A la buena vida ¿Quién tengo ahí a la buena vida? No sé Tenemos muchas misiones Por todos lados Madera podrida Madera podrida Vale, me ponía como que aquí Pero Miródico viejo Ahora Ahora, ya decía yo Me ponía como una misión Ah, pues no Ah, porque es porque me saca mucho el agua Ponía como una misión Pero no 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 Me digas Nada Bueno, pues No sé Eh Instalar Ah, la sombrilla, tú Es verdad Perfecto Por fin puedo disfrutar de la vista del oasis desde la sombra Llevaba un montón de tiempo Dándole la abraza a Mason Para que me ayudase Pero siempre estaba tareado Cuánto me alegro de que estés aquí De nada Nos ha dado una gorra Espera Lo de la gorra Defensa 2 Poder de habilidad 5 Vale Pues es mucho mejor la gorra Así Así ven nuestras orejas Oja Qué pinta llevamos Pero qué pinturas Tú quién eres A la niña Mamá dice que hay que mirar El lado bueno de las cosas Pero qué bueno tiene que tomar La tormenta de arena En la nada Venga Ya está Ya está Ya está Nos vamos Nos vamos Nos vamos Venga Vamos Vamos Que tenemos muchas cosas que hacer Eh A ver Lo primero voy a quitar esto Para que no vemos ¿Qué? Ahí lo tenemos Vale La luna está ahí Eso está ahí Tenemos que ir al centro de investigación Pero no tengo discos suficientes Y el inventario casi lleno Venga Vamos a buscar la luna Que claro Se nos está complicando la cosa Gente Creo que en el día de hoy Vamos a tener que ir a la mina Vamos a tener que ir a la mina Me da bien la sensación Porque necesitamos mucho hierro Pero a su vez Necesitamos discos Para desbloquear Para desbloquear Y poder hacer cositas ¿Puedo pasar por aquí? Gracias Uh Pide uno de estos para andar No, no Pero están chulos Buen pesebre Eh Y aquí no se puede comprar nada Esto me lo llevo Porque nunca se sabe Son cosas que va pillando Vale Esto de cargarmelos no puedo ¿No? Este scooper ¿Qué haces ahí todavía? ¿Quieres una limosna? Escúchame bien En mis tempos Me encargaba yo solo De 15 llamelos 45 gallinas Y 12 hermanos 12 hermanos Y nadie Pero nadie De una vez Me dio nada gratis Me pregunto ¿Qué puñeta estaría haciendo? Ahora sí Decide retroceder lentamente ¡Corre! 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 Bueno, este te da toda la chapa Que flipas A ver Mapa Eh... Calentario No Misiones Sobre la luna Y la luna Ponía que estaba Como por aquí ¿No? Vale Ahí he visto cajas No habrá llegado Arriba la luna ¿No? No por aquí nada Por aquí tampoco Obviamos al tío Charlas Aquí se puede comprar cosas Rancho de tienda Vale Comprar Vender Bla 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 Sí, 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 sí Pues eso ¡Ojo! Para cuando te... Un floppy Para cuando tengamos Nuestro... Nuestras cositas ¿Esto qué es? Tirar piedras Muy rico el tirar piedras Pero... Estamos buscando... ¿Qué hace un cofre colgado, loco? ¿Con un globo? Buah Cuando tengamos un tirachina Le tiro una piedra Eh... Encuentra la luna A 200 metros Y yo buscando por aquí ¿Sabes? Nada Tranquilos Me llevo las cacas Ah, que está allí al fondo Tú Madre mía Pues es pequeña Ah, vale Con los gallos Ok, ok, ok Claro Si es que nos dijo lo de los gallos Tienen que buscar la zona de gallos Ahí estamos Nada, tranquilo Sacamos nuestra arma poderosísima ¿No van a atacar todos a la vez, no? Espera, espera, espera Vale, vale, vale Tengo que derrotar a estos bichos Antes de llevármelo Vale ¿Cómo he esquivado ahí? ¿Cómo he esquivado ahí? Tengo el inventario llenísimo Vale, vale Ok, ok, ok Vale, vale, vale Con calma Porque en un momento me han quitado la mitad de la vida ¿Eh? A ver Esquivo ese Que es el potente El que nos quita más vida Vale, vale, vale Ahora ¿Cómo que hace? Mira, mira Pa, pa, pa Ra, ta, ta, ta Pa, pa Tengo que esquivar ahí Tengo que esquivar Bueno, bueno Bueno, se supone que no le hemos quedado ¿No? A ver Yo por si acaso Compra uno más Vale, vale Es que al finalizamos mucho inventario ¿Eh? Pues escucha Rellenar toda esta línea No es tontería ¿Eh? Escucha Escúchame Cinco pasivas Vale Vamos tirando Contra más necesite Más enganchamos De una Al final y al cabo Vas cogiendo cosas por todos los lados Bueno, por lo menos la luna ya la hemos recuperado En el día de hoy Ya tenemos algo Decentito Hemos entregado varias misiones No me va a dar tiempo a coger una misión Puede que sí Puede que no Y claro Necesitamos mejorar Vale, por aquí no puedo Por aquí sí Vale, vale, vale Pregunta al millón ¿Cuánto cuesta esto? 27 A ver, luego puede Lanza de piedra morada Tu Causa 10% más daños enemigos con mayor nivel 10 de crítico 216 cuesta Porque estas son las que tengo yo Porque esta es nivel 4 Tampoco es mucho más allá Pero es verdad que es morada Que quieras que no se agradece Y esto es lo que necesito Mira, si compro esto Esto Y esto Podíamos mejorar algo, ¿verdad? No, podíamos construir Que era Ah, sí El Claro, estos son 500 Vale, de momento Lo vamos a dejar Porque es mucho dinero De momento Esperé a ver cuánto necesito exactamente Para construir el pico Porque necesitamos construir ese pico Genial Ahora si vuelve a ser el hotel Que da Un millón de gracias Ok Vale, lo que pasa es que Para el pico ese Me voy a fijar ahora Cuánto necesitamos para el pico Porque Claro Necesito el pico fuerte No tengo todavía Para hacer Nada de lo que necesitamos Ya no hay tormenta de arena Con lo cual Esto Podemos empezar a enchufarle Esto Probabilidad baja De que nos dé esto A ver 9 Dale a los 9 Venga 13, 30 Tenemos 10 Perfecto Ahí a tope con esto Y aquí en la fragua Nada De momento, ¿no? Ah, podemos hacer cristales Con esto Con latinas Podemos hacer cristales Podemos saberlo Podemos hacer varillas de cobre Vale Y entonces Para hacer Para hacer El pico de bronce Claro Necesita Ah, es que es claro Con bronce Iba a comprar lo que no era Es una de estas Dos de estas Un palo de estos Y cinco de bronce Se complica, ¿eh? Se complica el asunto Poco a poco Con calma No, no Por cierto El tema del agua ¿Cómo va el tema del agua? 7% Ajustar 14% Todo Vale, un 14% Alerta al reciclador Porque tiene arena El reciclador Pero, ¿cómo lo limpio De arena al reciclador? La pregunta es ¿Cómo lo limpio De arena? Claro ¿Cómo lo limpio de arena? Para que no esté lleno de arena Ese es el tema Que no sé cómo limpiarlo Claro, pone Que tiene arena Si yo lo tomo Y lo vuelvo a dejar Sigue teniendo arena, ¿no? Vale Pues ya está Tiene arena, gente La tiene ahí Lo veis Pero está en el suelo En la parte de abajo Pero, claro No sé cómo Cómo hacerlo Y aquí, pues esto Necesitamos de todo un poco Así que el viejo escenario No podemos ¿Qué más podemos hacer Antes de irnos a la cama? Y llegar a tiempo A la caseta de medicamentos Ya no voy a llegar a tiempo A la caseta de medicamentos Es que son las 8 de la noche, tú Pero esto no era los miércoles ¿Dónde está la caseta de medicamentos? Aquí Ah, esto es el burgués Este que necesitaba Yo que sé qué Vamos a buscarlo Porque la caseta de medicamentos No voy a llegar a tiempo ¿Vale? Supuestamente mañana Lo de probar las cosas Ya veremos A ver Que voy a ir por aquí Por aquí andaban los bandidos Y las pintadas y todo, ¿no? Sí A ver, ¿qué te pasa, colega? Buenos días Y está anocheciendo Pero tú a lo tuyo A ti te estaba buscando He venido a pedirte Que rellenes una encuesta Que hace la iglesia A todos los recién llegados Es un procedimiento estándar ¿Tienes un momento Para rellenarla? Venga, va ¡Maravilloso! Primera pregunta ¿Con qué frecuencia Sigues las normas? A veces Vale ¿Qué opinas de los bandidos? Creo que mola Creo que Que sean unos incomprendidos Son lo peor A ver Incomprendidos Incomprendidos Yo les entiendo Suelen ser los amigos De lo ajeno Y normalmente Son lo peor Malgastar agua Intento no malgastar la gente Alguien se acerca por la espalda Estoy nervioso Vale Era una mujer Y nos está cotilleando Gente Mira, mira Se ha parado ahí A mirar la pared ¿Eh? Que interesante es la pared De madera ¿Cómo cotillea? Como veis que no hablamos Se va Vale Según mis resultados Bueno La mala noticia Es que no eres un ciudadano ideal De Sandrock Pero la buena noticia Es que tienes mucho margen de mejora Y puedes empezar a mejorar En este mismo minuto En breve Las plantas y flores del jardín Del templo Estarán cubiertas de arena Si puedes ir a hacer un poco de limpieza Te lo agradecemos Gracias por adelantado Y que la luz te guíe siempre Este es de la luz Ah, por cierto Necesitarás un plumero Para limpiar la arena Tienes uno, ¿verdad? Hoy en día son lo más ¿Un plumero? No No tengo un plumero ¿Me das uno? No tengo plumero ¿Qué es esto? Cartel médico Ah, el cartel que nos ha dado El otro Eh Coco Que escúchame Que no Que no tengo No tengo O sea, entre tú y yo No tengo plumero Son las 8 Es que, claro Me queda mucha energía Y me da mucha rabia El irme a la cama Sin gastar la energía Gente Pero Pero muchísima rabia Así que lo que voy a hacer es Gastar la energía Vamos a gastar la energía Como si no hubiese un mañana Pero antes Vamos a vaciar el inventario Claro Al final me acostaré Más tarde Lo típico Por cierto Puedo El plumero este Eh Eh Que salga el plumero ahí El plumero Necesito un palo de estos ¿Puedes hacer un palo? Vale Bloqueado Tienda del gremio de comercio Necesitas la receta Mmm Hay que comprar la receta Vale, vale, vale Eh Quiero Ordenar todo esto Gracias Ordenar todo esto Gracias Por cierto He visto aquí No, no he visto nada Esto déjalo Esto déjalo Ordenamos todo A ver por aquí Ordenar todo Vale Entonces aquí queda un hueco para esto Aquí quedan dos huecos Este y la sal Vale Pues ahora sí Claro, es que dirá Acuéstate a las doce Acuéstate a las doce Pero es que son las nueve Y tengo que recoger un montón de materiales No me da Uy Mira, estos son Cosas de Que tenía de por ahí Venga Venga Si es que al final Hay Y de hecho Espérate No podré entrar ¿Esto qué es? Puerro arenero Claro, es que al final Va recogiendo Un montón de cosas Por todos los lados No te cunde el inventario Así pasa Que ampliar el inventario Es worth it No, ya Comprar pase Pues ya mañana Venga Ya estamos Pues dame el pequeño No me dejas en grande Dame el pequeño Venga Vamos Buena esa Va Hay que gastar la energía Chicos Hay que gastar la energía Como sea Y ahora vamos Esto nada ¿No? Venga Un poquito de cactus Venga Hay que aprovechar Toda la energía Siempre Gastarla Antes de irnos a la cama Porque eso significa Porque eso significa Que tenemos materiales Y este juego Encontramos materiales Tenga más rápido De avanzas Esto es así No, no Esta sí Vale Venga Dale 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 duro Dale Necesitamos para el agua Que ganas Que ganas tengo De hacer el recolector De agua Para que nos vaya Conciendo agüita Y eso Lo vamos a notar Mucho Hemos sacrificado El poder hacer Este tipo de cosas Por el recolector De agua Pero yo creo que A la larga Va a venir Bastante bien Venga Dale Catusito Ok Un poquito Madera También Y necesitaremos Más piel De jazmelos ¿No? Venga Ahora que tengo El mega combo En el primer ataque Ya le rompo Toda la defensa Y ya con Un Tres o cuatro ataques Españamos ¿Cómo vamos de inventario? Eh No Vale Tres huecos más Perfecto Venga Vamos Vamos Ya son las doce Ya Ya Me levanto Otra vez Pero es que Claro Venga Es el alfa salvaje Nivel nueve Pero lo bueno Es que ya Tenemos de peso Lo hacemos Muy rápido Muy rápido Venga Pagaos Me imagino Que los alfa Nos darán Cosas que no nos de nosotros Ya voy Ya voy Ya voy a la cama Último ataque Va Venga Lo tenemos Ahora sí que sí Ya nos podemos ir Ya está Solo era eso Era gastarlo Lo que pasa es que al final La una de la mañana Es que Los días pasan muy rápido Aquí en Sandrock No me cunde No me cunde Entre viaje para allá Viaje para acá Y toda esa historia No me cunde Y me levantamos prontito A ver Ordenarlo todo Ok Ordenarlo todo Vamos a dejar la planta ahí Eso es Eso es Disco solo tengo uno Es un poco triste Pero es que solo tengo uno Y ya tengo todo A tope de petado Por cierto Vamos El plumbero Hemos dicho Que debemos comprar la receta Vale Pues otro día Más en Sandrock Gente Otro día Más en Sandrock Vamos a ir a la cama Porque es que se nos acaba el tiempo Es que al final Al final Le pasa como a mí Por unas cosas o por otras Te lias Te acuestas tarde Y luego te levantas pronto Y ojeras Ojeras Claro Es que es así Es que eso sí Bueno gente Un día más en Sandrock Me voy a meter en la cama Porque es que veo Veo que Se nos pasa el tiempo Así que espero que os haya gustado Nos vemos con más Y a saber que esas historias Nos deparará el día de hoy Pero eso ya lo vemos mañana ¿Eh? Hoy no ya Mañana